Si eres un menor de 18 años, cortá ahora. Si querés que ingresar inmediatamente, sin casi ya, visita uno. A continuación deberás grabar tu presentación personal. Comenzá a grabar después de oír la señal sonó. Al finalizar de grabar, pulsa cualquier tecla. Hola, mi nombre es Maritza y estoy buscando caballeros con los cuales tener una tarde amena. Si querés comunicarte con personas... Para escuchar la siguiente... ¡Mamelo! ¡Mamelo! Hola, ¿qué tal? Yo con mi marido Gustavo Domini, Arias del Rey, que se encuentro en Villa Dolores. Te amo, mi amor. Te fue tu mujer, María de Ailén. Te amo, mi amor. Mi amor, acózate bien. Mi hija Gustavo. De Córdoba. Para escuchar... Lo siento. No, si no entiendo. No puedo atenderte. Hola, buenas tardes. Se cantó el fin de semana. Chargo. ¿Qué mejor es mi día? Aparte una voz tan clara tiene. Sí. Buen teléfono tiene. Un saludo. Un saludo. Se ha escuchado el pijazo de teléfono. Mujer. A mí no me queda claras, viejo. Soy como una mujer. Lo siento. Esa persona está ocupada y no puede hablar. ¿Por qué ahora están todos ocupados? Soy un hombre maduro y bueno, me voy a pedir a charlar con alguna señora, señorita. Para escuchar la siguiente... Oh, es que es cuento. ...a uno. Para... Hola, Marcelo, buenas tardes. Para escuchar la siguiente... Hola, Marcelo, se saluda a él. Para pedir una comida. Para pedir para que se saluda. Bueno, para esta persona que vos querés hablar. Tenés que fingir mucha demente. Espera indigna en su respuesta. Una persona que necesitaba rechazar una... ¿Qué se va a llevar a la concha? De Rosario. Oye, este... La persona no tuvo ni cerebro para... Hay poca gente y para mí me agrave muy grave. ¿Censí o no? Necesita uno para pedir una comunidad. Macho alfa. Muy botónico. Muy masculino. Soy canoso. Oh. Bien. En la villa que está cerca de la cancha de Plattencel. Me calenté. Son mujeres. Para escuchar la siguiente... No, este conozco. Necesita uno, Marisa. Hola, hola. Para escuchar la siguiente... No, hoy hay un nivel de retraso mental. Ponga así. Hoy es rarísimo todo. Mientras tanto, estará en línea en su respuesta. La comunicación ha sido establecida. Cuando quieras interrumpirla, marca cualquier tecla. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me presento, Marisa. Hola, Marisa. Mi nombre es Victor. No te escucho muy claro y necesito escucharte claro porque... A mí me gusta, viste, conversar y así me voy medio entrando en el mood, pero... No te escucho tan claro. Mi nombre es Victor, Marisa. Ah, bien. Me escuchas, ¿eh? Ahí sí. ¿Qué querés? ¿Y qué cuento? Soy una persona de 48 años. 4, 8, 12. 4 más 8, 12. Porque hago numerología, viste. 4 y 8, 12. Sos el 12 en el spin-off. Sos el 12. ¿Cuánto años tenés? 36. Soy el 9 en el spin-off. A mí no me molesta nada el tema de la edad, ¿eh? Yo puedo salir con un pendejo de 16, de 17, de 20. Un pendejo de 60. Puede tener 75. A mí no me importa nada. Trabajo, te cuento, trabajo en atención de personas. Cuido personas mayores. A ver, espera que tengo que... A ver, por favor. Ah, qué hora voy a hacer, me voy a ver en las calles. Ahora vamos, un segundo, por favor. Les vamos a servir la comida ahora, ¿viste? Es un geriátrico bueno, ¿viste? Porque hay geriátricos que los tienen como que son un aguantadero. Se están portando mal, serán castigadas, le decía la enfermera del lugar anterior donde yo trabajaba. ¿Podés creer? A los adultos mayores. Ajá. Se está portando mal, será castigada, le decía. Pum, le cambiaba todas las medicaciones. Nancy. La enfermera Nancy. Los castigaba cambiándole las dosis. Claro, los viejos quedaban pegados a las paredes, ¿te imaginás? Sí. ¿A qué te dedicás vos? Porque si no, ¿esto es qué es? Yo hablando todo el tiempo te quiero escuchar a vos y conocerte. Yo soy comerciante. Ajá. Viajando de provincia a provincia. No se usa más eso. ¿Qué? De que el vendedor tenga que ir de un lado para otro es una excusa de los tramposos. Porque hoy ya es todo con internet, pone acá el mouse, que conectate y si comprás en Córdoba y te llega de Tucumán sin que vaya ninguna persona. Sí, pero yo hago el catálogo, lo presento yo. Ah. ¿Catálogo de quién? De toda una empresa, de todo el extradoméstico. Ay, mirá, justo Amelia venga, que justo usted... Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Ay, me comentó Marisa que usted vendía, tenía el extradomésticos. Sí. Porque yo necesito para mi viejita una estufa doble vela. ¿De doble vela o de una vela? De doble vela. Bueno, entonces ya vamos a estar en contacto y le voy a dar. Bueno, salí, salí, andá para allá, después dejá que yo te averigüe. Ay, Dios. Se mete, viste, escuchó de los electrodomésticos y enseguida quiere, viste. Contame vos qué buscás por la línea. ¿Te gustaría salir a bailar? Me gustaría salir a bailar con un fuerte y ver si se puede dar para más. A mí yo estoy esperando que se dé para más. Porque ya estoy harta de haberme, viste... Sí, me gustan las personas bien dotadas. Sí. ¡Basta! ¡Paren de toser! Me encantan las personas bien dotadas. 25 por 3 te va. ¿25 por 3? Sí. Pero es raro que es como una rama. Y el cabezón. Ay, qué bien. Me gusta eso, me calienta. ¿Has tenido algo así grande? Nunca tuve. Lo que pasa es que es largo y finito. No, es tan finito. Sí, por 3 es finito. Es como para prender el calefón. Pero cuando era todo, un problema había que aguantar. Bueno, puede ser. Es verdad, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿Dónde es el Garganta Profunda? Garganta Profunda hice una vez, pero después nunca más pude cantar. Y se echó mi carrera a perder. A mí se echó mi carrera a perder por una Garganta Profunda que hice. Yo era cantante. Cantaba... No te digo... Nunca llegué al Colón. ¿Quieres que te mientas? Te miento y te digo que fui primera. Vos... Al tete del... Viste que están divididas por Soprano. Me dicen Soprano. No, no quiero que me metas. No quiero que me digan ahora. Por eso. Yo no... Pues no te puedo decir. Yo era el tete del coro que me vino. Yo canté en muchos eventos. Sí, canté a contratación directa. Canté. En la noche de los shopping canté. De manera profesional, ¿no? Y después de que yo estuve con un señor que también muy bien dotado nunca más pude cantar. Marisa, escuchame. ¿Y cómo sos vos? Te cuento un poquito cómo soy yo. Tengo... Tengo... A ver, soy morocha. Me dicen moroquia. Sí. Me dicen la peque. Pero no por Luciana Peker. Me dicen la peque por... Viste que soy chiquitita. Soy así menudita. Tengo bastantes mamas. Nada. Estoy re... Estoy bien. Viste, para mi edad estoy bien. Me mato en el gimnasio. Me mato en el gimnasio. Sé que tenés buena cola. Tengo muy buena cola, muy buena cola, muy buenos pequios. Viste. Te han hecho la cola, ¿no? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Porque si... Imaginate... Imaginate lo siguiente. Un mundo donde las personas son todas amigas. Sería un kilo. La guerra es necesaria. ¿O no? Es necesaria porque si no todos amigos... Yo no estoy de acuerdo con lo que hablan, ¿eh? ¿Hola? ¿Qué pregunta? Al trío. ¿Qué gustaría? ¿Cómo? Perdón, señor. Señor, perdón. Yo quería consultarle por la estufa. ¿Qué precio más o menos están manejando? Tengo que mirar lo que está la voz ahora, dentro de un rato que tengo en el escritorio. Pero así de abuelo de pájaro, ¿no recuerda? Es que son tantas cosas las que llevamos. ¿Cuánto sale, por favor, una estufa doble vega? Estamos pasándonos frío. Bueno, déjense de quejar si hubiesen... Hubiesen que no crecido. Bueno, maldito. Hola. Tosen, vomitar, hacen cualquier cosa. Escúchame. ¿Te gusta estar con otra mujer y que... Que un salón? Sí, lamentablemente sí. Qué caliente que estoy. Sí. Sí. Me duele la cara. Y lo caliente que estoy me duele... ¿Qué? Mirá, yo me quiero encontrar y tener sexo. No quiero pelotudeces. ¿Viste? No estoy más para pelotudeces. La comunicación ha sido interrumpida. No, un logo. No, un logo. Escuché demasiados sonidos, boludo. Por decirnos, claramente. A ver, otro. ¿Por qué no vas a un porroción y te compras un... Tomá. ¿Cómo? Consolador grande. No, no puedo más. Que de re... Para, para, escuchá esto. Que te parió, puto de mierda. Uy, este lo hace mierda. ¿Qué querés escuchar tu presión? Uy, mi rico loco. A ver, pasame. No, boludo, estás re loco. ¿Qué querés escuchar tu presión? ¿Qué querés escuchar tu presión? ¿Qué querés escuchar tu presión? Mientras tanto, esperan niña en su respuesta. No, ese viejo simulado con un cerdo. Sí, te cojo, te mato. Esta persona ingresaba en forma temporal y se acortó. Te envía un mensaje para... Qué voz famosa que tenés, Marisa. Bueno, decí, lo quiero traducirá. Si querés escuchar... Lo siento. Esta persona ingresaba en forma temporal y se acortó. Bueno. Para escuchar el mensaje. ¿Cómo estás? Mi nombre es Rodrigo. ¿Te suena la coincidencia? Sí. Con Rodrigo Marisa. Me encantó. Me encantó. Es el arco incómodo. Me encantó. No, pero bueno. Estamos informando a esa persona que vos querés... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien. Me alegró mucho. Así que Marisa. Sí. Pero no tengo nada que ver con la famosa, ¿eh? No, yo tampoco con Rodrigo. Yo no estaría muerto, pero... Ay, Dios. Qué hijo de puta. No, ya empezaste con el humor de negros. ¿Cómo andás? El humor de negro. ¿Viste que cuando es así un chiste medio sobre la muerte o en la caca dicen humor de negro? Humor de negro. Sí, 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 sí. Pero bueno, aclararlo. Ya que vos aclaraste que no sos mariposa. No, más vale. No, más vale. Más vale. ¿Qué onda? ¿En qué andabas? Acá andamos. Matando un poco ya el viernes. Esperando el fin del día. Vos fijate cómo la muerte aparece una y otra vez alrededor tuyo. Me hablás de Rodrigo Muerto matando acá el viernes. Hay una cosa ahí medio que te está pasando. Bueno, a mí no sabía que estabas en la calle. No, no. Es porque estoy estudiando coaching ontológico. Entonces desarrollamos una forma de escuchar de qué es lo que la persona está diciendo. Y vos contás, por ejemplo, hoy hice un pastel, después fui a la ferretería, después fui a natación. Y todo lo mismo es, ¿entendés? Mirá vos qué bien. Qué interesante. ¿Dónde estás cruzando? Estoy en la calle abrida Córdoba. Ah, ajá. Acá en Capital. Acá en Capital, sí. Córdoba en 1600. Pensé que no era presencial. Pensé que todavía se hacían esas cosas. Es mitad y mitad. Nos hacen ir al lugar y ahí nos ponen una computadora con un video. Ah, muy, muy bien. Es más fácil. Contame un poquito de vos, a ver, que me entregó mucho tu voz aparte. Dale. Bueno, te estoy contando un montón. Estoy estudiando esto. Es mi segunda carrera. Mi primera es París y Asesciampti. Es horticultura, ¿viste? A mí me gusta todo lo que es paisajismo. Me gustan las plantas, los árboles, bueno. Y me cansé porque al final, ¿viste? Mirá, paso trabajando con chetas de country, ¿viste? Que me contratan. Claro, seguro. Y que no les gusta pagar. No les gusta pagar, no les gusta lo que hago, ¿viste? Y bueno. Una, por ejemplo, mirá, me contrató la casa y le podé todo. Tenía plantas, le maté todo porque era todo un asco lo que tenía. Viste, tenía, ponele, en el mismo macetero vos no podés tener una alegría del hogar y una caucasia. No podés. Porque se te la devoran y te fecundan a las otras. Claro. Entendés las plantas, empiezan ellas dos a complotar y te dejan, se comen, polinizan. Se llama polinizar a todas las otras plantas y las van matando y te crea todo un moho. Bueno, la mina le limpie todo el terreno mal, se lo desmalecé todo mal. Ahí en el country, la ferarca creo que es, en Escobar. Y le limpie todo el, le limpie todo el, ay, pará porque apareció una sombra en un lugar. Y le limpie todo el, todo el terreno. A mí me hablás que apareció una sombra en un lugar. ¿Ahora? Sí. Bueno, pero hasta como, con fenómenos paranormales. No, ese voy a ser un vecino. Pero mirá si me voy a subir a esa de paranormal. Ah, no, no, bueno, como no nos conocemos. Si me estás tirando esa situación, ¿qué está pasando? No, claro, podías ser una loca. Sí, podrías estar haciendo una fábula, sí, sí, sí. No, claro, sí, sí, no, te imaginás que era re loca, hacía un humor de negros. Bueno, y así que tuviste buenas experiencias, entonces estás queriendo dedicar a otra cosa. Ah, viste exactamente eso. ¿Vos a qué te dedicas? A ver un poco de vos. ¿Pero a qué te dedicas vos? Yo soy médico, médico del deporte, médico deportólogo, entrenador físico. Tengo 42 años, vivo en zona norte de San Isidro. ¿Y qué más cree que te cuente cómo soy? No, no. No, 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 bien. Bueno, yo ya hablé un montón, entonces vos. Bueno, yo también hablé un montón, pero no tengo problema en hablar un montón porque a mí me encanta hablar, yo hablo, soy re parloteadora, ¿viste? Ajá, a ver. Una vez un chico que salí se desmayó de lo que le hablé. Le hablaba, le hablaba, estábamos en una cita y le hablaba, él me miraba, me miraba, me miraba y de repente, pum, la cara sobre la mesa. No, debería haber tomado algo el pibe. Me imagino que tendrás otros dotes también aparte de hablar, o no, solamente es el hablar lo tuyo. Ay, bueno, pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pregunto a vos? Yo me pregunto a mí. ¿Te gusta tener que hablar? No sé, me gusta hablar, pero también, qué sé yo, no sé. Tengo un poco de frío y me voy a meter en la cama. ¿Viste? Y me saco la ropa para entrar a la cama. No sé. Ah, mira vos. ¿Te jode? No, pues, no, me gustaría estar ahí como para poder acompañarte, pero bueno, así que te tengo que escuchar nada más. Bueno, dale. Entonces me voy a meter en la cama. Ay, qué frío, qué frío. Me saco el jean. Ay, me estoy sacando todo el jean. Chao, jeans. Afuera, jeans. Me saco las medias. Chao, medias. Afuera, medias. ¿Con la tanga negra o con la blanca? ¿Hay una tanga o hay un culote? ¿Qué decís? Ah, yo te digo que hay un culote. Yo te digo que hay un culote porque todavía no arrancó el fin de semana. Exacto, no arrancó el fin de semana. Durante la semana uso vedetina. Por eso, vedetina y debe ser gris, ¿no? Por ahí, ¿no? Ay, ¿cómo sabés todo? Sí, porque el evidente soy yo acá. Ay, qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Muy bien. Bueno, sigamos, dale. A ver. Afuera, el jumper. Sin corpiño, ¿no? Sí, no, no, yo nunca... Mirá, he salido con tipos que me han pedido que me ponga corpiño y yo les dejé de hablar para siempre. Muy bien. A mí no me gusta el corpiño porque... Ponete vos un corsete en las pelotas, le digo. Las lolas al viento. Las lolas siempre al viento. Soy muy lolera. Soy muy lolera, ¿viste? Qué lindo. Sí. Sí, sí, mirá vos. Mirá vos lo que son las casualidades o causalidades, ¿no? Vos sos muy lolera. Y a mí lo que más me gusta sobre el mundo, y dicen que lo hago bien, pero bueno, esto es cuestión de cada uno, ¿no? Es adorar, adorar, adorar y adorar bien, bien. Unas buenas tomas y unas buenas pezones. Uy, qué bueno. Yo me siento ahí y vos te ocupás. La verdad que puedo estar de peludo en serio, ¿eh? Horas... Ay, mejor ocupate, porque yo me siento ahí. ¿Sabés qué pasa a mí? Me parece que las tetas no tienen olor. ¿A vos te parece que sí? Porque no tienen olor, uno va por ahí. No, al revés. Yo creo que lo que más excita son los aromas, y las tetas son una... Ah, el pedo están. Sí, más que sé yo. No sé, están al pedo, no. Si no, yo por lo menos no las adoraría. Pero bueno, ponele. Bueno, pero también Jesús está al pedo y la humanidad entera adorándolo. ¿Sabés qué me gusta también? Que vos vas a decir que este chico es muy fetichista, pero de repente también me notiza desde lo médico que soy, porque conozco, digamos, cada lugar y cada punto del cuerpo. A ver lo médico que sos, a ver lo médico que sos. Las axilas y los pies me parecen algo que cuando hablamos de higiene, obviamente, ¿no? Hablamos de pulgridad y demás, me parecen órganos extremadamente sensibles, sensuales y sexuales. Sí, pero vos sos médico y me estás diciendo que los pies y las axilas son órganos y no son órganos. No, 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 no. Yo te estoy diciendo... Me decís son órganos, entonces yo estás mintiendo con que sos médico. No, pero me estás escuchando, tu escucha no es activa. Porque yo también soy coach ontológico y te voy a hablar de algunas cositas que no estás haciendo del todo bien o no las tenés aprobadas todavía. Ah, bueno, bueno. Tu escucha no es activa. Entonces, el escuchar, la escucha activa, te va a dar a vos un montón de herramientas, ¿sí? Para poder ver, acompañar desde el ser, de la ser y del tener. ¿Está bien? Sí, ahora lo entendí porque yo tenía que hacer completar con flechas, ¿viste? En el ejercicio. Claro. Yo veo que... Lo que pasa es que te estoy dando algunos parámetros para que no te balances sobre alguien que seguramente vas a tardar mucho tiempo en descubrir si es que... O si es que quiero, o si es que queremos que me descubras. Pero te voy a decir una cosa, ¿no, mujer? No. No son órganos. Simplemente lo que te dije es que lo sensual y lo sexual para mí no pasa justamente por los órganos en los seres humanos, sino que pasa por las distintas partes del cuerpo que uno conoce por ser médico porque otra gente la asignó. Bueno, yo, mirá, yo médicamente estoy mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Tengo todos los números, ¿viste que el análisis te dan todos los números y la referencia al lado? ¡Sos todo! Todo el doble. Me voy a extender. Un beso. ¿Ambudación? Se hizo arreglar un día de la médica. No, se me sintió resarpado porque en un momento... Te dijiste a la armada y te quise a la cátedra. Sí. ¿Qué? También era coach ontológico. Ay, malísimo.